El otro día estaba tranquilamente en mi casa, cuando de pronto se me ocurrió una gran idea Comprar una casa maldita en Amazon Así que me puse a investigar, y después de tantas opciones, decidí comprar una Vayamos a conocerla El día de hoy acabamos de comprar una nueva casa ¡Casa! ¡Casa! Una super casa, pero chicos tenemos que decirles esto Estamos en medio de la nada Así que chicos, el día de hoy vamos a pasar todos juntos a nuestra nueva casa Y bueno, se van a venir a vivir conmigo, ¿ok? No, yo no quiero, es que el monte y yo no nos llevamos tanto porque hay insectos Andy, Andy, vas a vivir aquí ahora Aquí no hay pizzas, aquí no hay pizzas Pero si hay internet, no ¿Qué? Chicos, no tenemos internet, no tenemos cable, no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada Solo tenemos mucha vegetación Andy, ven para acá ¡Andy! Dicen que por allá se aparece un fantasma De bueno, ahí viene Vámonos a la casa Bienvenidos a la nueva casa Pues miren chicos, aquí podemos entrar a nuestra nueva casa Y tenemos que seguir el caminito que nos invita la entrada y ver todo lo que hay por allá Vamos a descubrirlo juntos ¡Baba! Andy, tengo una duda Tengo miedo Siento que se va a parecer fantasma algo en la noche en esta casa en medio de la nada Yo también, porque es que si se fijan, como es puro árbol y todo eso, no hay como que luz Entonces Miren, 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 allá es bosque, chicos, allá es bosque Ok, esto se pondrá bueno Esto se pondrá bueno Y no hay arañas, ¿verdad? No sé Miren, amigos, hay muchísima vegetación, está súper bonito Yo creo que empezamos con la alberca, ¿no? Ah, sí, hay que mostrar nuestra súper alberca Esta es la alberca de la casa ¿Qué es esto? Ahí caben 100 personas Este, no creo que quepamos 100 personas Compramos un alberca en Temu No, cállate, que tal, si un día nos patrocinan Temu Temu, no escuches esto, Temu Hola Pues miren, amigos, aquí tenemos una mesita muy bonita Y aquí cabemos justamente nosotros, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Y cuántos somos? 3 Ah, uno es para la niña muerta Me parece muy bien Sí Hay que invitarla, también merece ser invitada Chovy se va Chovy, no seas cobarde, ven aquí Y se va volando ¿En serio hay una niña muerta? No lo sé, vamos a descubrirlo ¿Puede ser nuestra amiga? Quizá Muy bien Pero chicos, no solamente tenemos esa mesita De este lado también tenemos una sala Que nos sentemos bonito y... Y aquí tenemos... Ajedrez, mira ¡Una sala! ¡Una sala! Oye, Adi, mira, mira, un telescopio Aquí podemos ver las estrellas Es de otro lado Ah, hola ¿Te imaginas que haya una niña aquí adentro? No Muy bien, chicos Obviamente tenemos un telescopio Porque es importante Como estamos en medio de la nada No estamos cerca de la ciudad La entidad, la mujer es la entidad Tenemos una vaca Andy, la vaca es tan dura Andy, Andy, me va a gastar Andy, Andy, Andy Andy, Andy ¿Estás bien? Ay, ahiごos Asi es Andy, Andy ¿Estás bien? ¿Estás viva? holistic Dani, Andy, Andy ¿Quién va ganando? ¡No! Vamos a ver quién va igual ¡Andy ganó! Muy bien Andy, muy bien Obviamente en nuestra nueva casa No podía faltar un ping pong A ver Andy, vamos a jugar ¡No! ¡No hombre! Aquí hay uno y yo Uno y yo Y esta es Una camita, pues si le da flojera No se, ir al baño, pues simplemente ¡Oh, la pisas! ¡No hay abajo! Es que es del otro lado Por eso digo que es del otro lado O si tienes que ir al gimnasio Aquí nada más usa tu amigo Para hacer ejercicio ¡Ah, lo pegué! Amigos, miren, tenemos aquí un sillón Pero creo que algo lo rompió Mira Andy, Andy, Andy Creo que un animal rompió esto Oye, esto no estaba así Mira Andy, aquí tenemos juegos de mesa ¡Juegos de mesa! ¡Pues para jugar en la mesa! Obviamente aquí tenemos un asador Porque nos gusta asar carnitas y miren Aquí esta Para voltear la carnita Que yo no se cocinar ¡Adi se esta acabado! Vamos adentro ¿Qué pasó? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Aquí no? No, Andy, no ¿Podemos pasar? No Tenemos una entrevista con TVMAS Pásale, pásale Chicos, hemos entrado a nuestra nueva casa A la casa del diablo Sí, las vamos a enseñar Aquí tenemos una televisión Y tenemos una mesita, bueno, esto ¿Es una Alexa? ¿Tenemos una Alexa? Sí, pues es que para la música Pero no he contado con que no me entendí Ok, pues nada, chicos, tenemos una Alexa Pero no sirve porque no tenemos internet Y bueno, aquí tenemos una fogata Tenemos aquí un sillón Yo voy a dormir aquí, Andy, en este sillón Yo voy a dormir acá Y Chovy ahí Vengan todos, vengan, vengan Tenemos la primera habitación, chicos Y aquí tenemos dos camas Ahora sí, yo quiero esta Esta es mi cama, Andy ¿Cuál es la tuya? La mía es esta Pero si yo la acabo de elegir Aquí Andy, yo acabo de elegir Esta es mi cama Yo me da miedo dormir sola Entonces yo quiero esta cama Y la mía también No, Andy, vete para allá Andy, Andy Vete para allá No, que me da miedo No puedes elegir la misma cama que yo No me dejes Ay, está muy chida esta cama Yo quiero dormir aquí Va Chicos, chicos, chicos Vengan a ver esto Vengan a ver esto Ay, furbis Viene la galleta Me encuentra mi hijo ¿Qué? ¿Qué fue eso? Los furbis manipulan la luz Ok, chicos, tengo miedo Vamos a dejar los furbis en su lugar Y tenemos un decorado de unas... ¿Cómo se llaman esto? Mariposas Mariposas aquí Vean, están yendo hacia el horizonte Muy bien Son las familias de mariposas Me gusta Se murieron ¿Qué? No Vámonos mejor de este lado Y aquí tenemos otra habitación Miren qué bonita Oigan, aquí la lámpara está bien Porque no hay furbis cerca Ya descubrimos ¿Qué hay furbis? Que los furbis controlan la luz Vaya descubrimiento Es muy extraño Pero bueno, aquí ¿Quién quiere dormir? Uy, está muy raro Mira, creo que hay arañas Yo digo que hay que... Uy, no Hay arañas ahí, es verdad Wow Chovy, ¿qué haces aquí? Esta es mi cama Ok, Chovy eligió su cama Pero... Bueno, hay que dejarla aquí con los araños Ok Chovy se queda Chovy se... Cierra en la puerta Cierra en la puerta Tu puerta es... Oye, no cierro Ahí está Seguro Muy bien Seguro Entonces, bueno Ahí Chovy es donde va a dormir ¿Estás de acuerdo? Es mi cuarto Y nadie me mueve Adiós Adiós Aquí tenemos el baño Y... ¿Qué día si mi padre Quítate de llena? Ok, esto es muy extraño Vale, vámonos de aquí De este lado tenemos La cocina Andy, aquí vas a preparar unos huevitos Sí, me acuerdo un mole Un mole No, toque la pala Ay A ver, Chovy Ha sonido de esto Ha sonido de esta cosa Ya está, café Esto es demasiado raro Ok, tenemos refri Tenemos aquí agua Oye, no hay agua Oye, ¿qué hay ahí? Es una puerta secreta ¿Qué hay? ¿Qué es todo esto, amigos? No sé qué sea esto Oye, mira, hay un plato ¿Hay un animal aquí viviendo? Amigos, qué miedo, ¿eh? ¿Qué es todo eso? Ok, vámonos de aquí No sé por qué tengo miedo de estar aquí Vale, chicos, vamos a seguir con el tour Ya pasamos a algunas habitaciones de la casa Ya pasamos a la cocina Chobi está lavando los trastes Y ahí flores Estamos en la siguiente habitación Y miren, tenemos esta cama Y... esperen Algo me molesta que está aquí Espera Ay, es Andy Claro, debes ponerlo ¿Puedo dormir aquí? Andy, no puedo Mira todas las camas Es que me da miedo Vamos a estar solita Aquí le toca dormir a Brenda Y allá a Luisa ¿Puedo dormir contigo, Brenda? Sí Solo que yo pateo Yo también Genial, bueno, sí Karatecas de la noche, ¿no? Pues vamos Ok, esta habitación está muy bonita Porque miren, tiene dos entradas Aquí es para el balconcito Para que se vea toda la casa Y de este lado para poder salir Aquí Y allá está un señor Que se acaba de meter a robar Y como les dije Por esta puerta pudimos salir Oye, espera Pero no hemos ido allá ¿Dónde? Esa es parte de la casa Eso que se ve ahí Es como una cabaña ¿Eso quieres saber? No lo sé No lo había visto, chicos Se supone que si vamos caminando por aquí Y en vez de seguir este caminito O este caminito Nos vamos por este lado Es verdad Hay una cabaña ahí ¿What? Andy ¿Qué es ese lugar? Yo no sabía que eso estaba aquí Yo tampoco había visto que estaba aquí Es como una casa dentro de otra casa Qué miedo, ¿eh? Qué raro, chicos Hay un puente Hay un puente Cuidado, Andy, cuidado ¿Se puede abrir? ¿No se puede abrir? A ver Sí se puede abrir Se puede abrir ¿What? Está muy duro A ver Oh, my God, chicos No habíamos visto esto Está muy extraño, miren Vamos, Andy, sí puedes Andy, tú puedes Listo A ver, ¿se puede abrir esa puerta? Sí se puede abrir ¿Qué? Andy, ¿escuchaste ese ruido? Sí A ver, entra Vamos a entrar Vamos a entrar Es una cabaña ¿Ya vieron? La cabaña es correcta Es correcta Vean Aquí hay otras dos camas A ver, Andy, ahora sí Te toca dormir aquí No, espera Es que yo quería dormir completamente No, aquí Aquí te toca dormir No, porque, ¿verdad? Te toca dormir con Chubby Chicos, esta habitación Está demasiado extraña Huele mucho a volar Sí Y acá hay algo ¿Qué es esto? ¿Eh? Andy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espere Espera, espera, espera ¿Qué es? Un juguado A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es? Oye, mira Es una cruz partida a la mitad ¿Es verdad? Hay como un pelo ¿Esta es una pelota? ¿Una bola? No es pegada Es una nariz de payaso Amigos Es una nariz de payaso Es una nariz de payaso Mira, se le están poniendo los pelos a esto ¿Qué? ¿Por qué está esto aquí? Tengo miedo, amigos ¿Será que haya un payaso aquí? No, claro A lo mejor hay un payaso ¿En la noche? No Esto me hace una mucha curiosidad Pongan en los comentarios sus teorías Porque no sé ¿De qué es esto? ¿Será que estamos olvidando algún lugar? Posiblemente Porque si hay un payaso Tiene que estar aquí Tengo miedo, chicos Tengo mucho miedo Yo creo que hay que dejar el partido Chicos, no entiendo exactamente ¿Por qué aparecieron cosas de un payaso? Eso me da demasiada mala espina Pero nos dijeron que afuera de la casa Podíamos encontrar un río Así que vamos a ir a buscar ese río Miren, chicos Aquí está Chovy Chovy, ¿qué haces? Yo soy el río Y Andy está viendo a un caballo Te compré un caballo Te compré un caballo Y el caballo te está viendo con ojos de amor Ay, te amo Creo que por acá es el río, chicos Así que vamos a ver si encontramos el río Tenemos que caminar La verdad no sé si lo vayamos a encontrar Literal estamos en medio del bosque Y me da mucho miedo Así que espero que sí encontremos el río Hemos llegado al río Ahí está el río Creo que tenemos que bajar por ahí Para poder llegar al río Chicos, estamos llegando al río Miren esto Llegamos al río Miren, amigos Qué bonito se ve Miren hasta allá ¿Qué habrá hasta allá? Hay que ir de noche para allá, Andy Hay que ir Oye, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eso rojo que está ahí ¿Qué? No sé Esperen ¿Qué es esto rojo, amigos? ¿Qué es esto? Oigan, es pelo Es pelo rojo Como el que vimos El de la cabaña Como el de la cabaña, Andy ¿Es el mismo? Sí Mira, mira, mira Es verdad ¿Qué significará eso? Oigan, no sé ¿Qué es el IVA que encontramos eso? Qué raro ¿Para todo detrás de ti? ¿Qué? 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 Este es mi vlog ¿Qué?